Bienvenidas, desde ya felicitaciones por la excelente campaña a nivel nacional y cuéntenme. La realidad es que viajamos con mucha expectativa, pero el resultado final, el resultado final para Alegría Nuestra superó ampliamente la misma. Para Alegría Nuestra y de Nuestra DT, por supuesto. Sí, nosotros veníamos siguiendo los resultados, decíamos vamos, vamos que podemos, vamos desde acá y cuéntenme ese último día, bueno cuéntenme todo, cuéntenles todos. Pará, pará, primero, saludos a Matías, de parte de la programación, que no nos pudo acompañar en este momento, iba a ser co-conductor aparte, por compromisos que él tenía, no pudo estar aquí, y me dice, no, pero van mis chicas, van las camionetas, así que bueno. Andrés está acercando al micrófono, bueno ahí estamos viviendo de a poquito lo que fue el Nacional de Camioneros. Sí, esa fue la salida. Exactamente, el día martes. El día martes, ese es en el dique de Ullum, después de los partidos fuimos. Aparte de Guadalajó que hicimos un poco de turismo. Claro, en la inauguración, en la cancha, la verdad que es muy lindo. Nos tocaban días hermosos, de sol, calurosos, así que... Chicas, ¿ustedes estuvieron también en el partido de futsal? Sí. O algo así, yo he visto que fue. ¿Cómo hicieron para hacer todo? Hicimos todo, jugamos el viernes, jugamos, y a las cuatro, cuatro y media ya estábamos de regreso. En realidad, el jueves, nosotros llegamos... Jueves, para amanecer jueves. Sí. Salimos el martes 25, es decir, nuestro horario de salida iba a ser a las tres de la tarde. Eso también tengo conocido. Sí, pero con el tema del paro y todo eso, bueno, quedó, se pospuso hasta las ocho y media de la noche. Salimos a eso de las nueve, llegamos para amanecer el 27 a las dos de la mañana. Fue un viaje larguísimo, larguísimo y agotador. Pero nos súper divertimos en el viaje. Sí. Bueno, lo que iba a contar es que en realidad nosotros el día jueves, bueno, fuimos a hacer un entrenamiento a una plaza cercana al hotel. Y cuando nos íbamos, de paso, digamos, estaba el estadio. Y ahí nos enteramos que... El Alacantón. Sí, exactamente. Y ahí nos enteramos que el sábado se jugaba el partido. Así que, bueno, no quisimos perder la oportunidad de poder hacer el mismo. Así que hicimos de todo un poco. Porque, bueno, las redes sociales te van trasladando a la situación que están viviendo. Digo, pero, ¿cómo? Digo, bueno, estuvo bueno porque terminaron de jugar temprano, ¿cierto? Sí, terminamos de jugar el viernes a las cuatro y el sábado a las seis, por ahí. Pero, bien, porque igualmente nos fue muy bien ese sábado. ¿Ganamos todos los partidos o ganamos dos y empatamos uno? Sí, el primer día ganamos dos y empatamos uno. El segundo día también ganamos dos y empatamos uno. O sea, el primer día clasificamos segundo en la zona. Eso nos dio al pase a la Copa de Oro. El segundo día clasificamos primero en la zona. Así que ahí pudimos ir a cambiar los primeros puestos. Y, bueno, el último día tuvimos un buen arranque. Y, bueno, después... Es fundamental, es el primer partido. Sí, pero en realidad estábamos muy cansadas. Muy cansadas y lastimadas. Es decir, la mayoría de las chicas todas tenían algún golpe. Y a pesar de que hicimos el frío-calor y que, bueno, descansamos, porque en realidad descansamos también, es decir, no, es que anduvimos haciendo mucho turismo. Sí. Vida nocturna no hicimos. No, no hicimos. Ah, bueno, interesante. Lo único que le faltó. Sí, no, realmente, realmente. Muy bueno. La verdad que nos acompañó. Si bien nosotros hicimos una preparación previa, porque nos mentalizamos que queríamos este año estar un poquito más arriba en el nacional. ¿Cuál fue el año pasado su última clasificación? ¿Recuerdan? Lo que pasa es que el año pasado nosotros jugamos acá. No. A Tucumán. Jugamos en otra categoría. Jugamos en menores. Exactamente. Este año fuimos a intermedia. A intermedia. Sí, en clases. Claro. Exacto. Fue muy bien porque entraron con cabezas de zona ya de la categoría. El primer día nos tocó jugar con el último campeón, que fue Las Flores de Córdoba. Sí, Las Flores. Aparte de ser el último campeón, ya tiene varios títulos anteriores. Anteriores. Sí, sí, sí. Y empatamos con ellos. La verdad que fue un partidazo. De igual a igual. Sí, de igual a igual. Hermoso. Nos felicitaban las chicas. Los otros partidos también fueron partidos bravos, pero bueno, viste, es jugar con el campeón, el último campeón. O sea, todo un plus. No, no. Salió la garra camionera. Bueno, lo que ustedes están escuchando no es un problema de micrófono, sino que son las secuelas de un torneo nacional de Silvina. Pero bueno, las chicas, como decía Ritito, problema de voz, lesión de André. Sí, no, yo también. Desgarro fue directamente. Sí, fue el segundo día. No, fue el... Bueno, eso también un poco influyó en el grupo fue el segundo día. O sea, que el domingo ya no estaba así. ¿No pudiste jugar? Jugué, pero no al 100%. Así que igual... Igual queremos jugar igual. El domingo el primer gol pude llegar a convertirlo, que nos permitió... Nos permitió por ahí, bueno, estar en las posiciones, las primeras posiciones. Chicas, ¿y las definiciones fueron en cancha o llegaron a instancia de penal? No, todas en cancha. No, en cancha. Qué bueno eso. No le damos. Qué bueno eso. Estaramos en cancha. Y la verdad que también tenemos que ver la parte física que nos ayudó muchísimo. Fernando. Agradecerle. Fer, agradecerle muchísimo. El profesor Boede. Sí, Fer Boede. Por segundo año consecutivo nos acompañó. Sí. Y él nos hace la entrada en calor, el regenerativo, y la verdad que nos apoya en la parte física, y que también nos ayudó muchísimo para llegar a donde estamos, porque sin físico... Es imposible aguantar el ritmo del nacional. Sí, sí, el ritmo del nacional. Y más en las instancias finales, que al final vos te estás midiendo con los mejores, y tenés que tratar de dar lo mejor. Y si no tenés resto físico, si bien estábamos lastimadas, pero con un gran corazón y garra, las chicas dejaron todo. Yo no pude jugar casi, porque también el día sábado me lastimé el pie. Entonces, todo un tema... Bueno, pero vos sos maratonista también, o algo así. No, no, no. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. También no me quiero olvidar y agradecerle, pero infinitamente, a las chicas que no pudieron jugar, que sí nos acompañaron, con una buena onda, siempre apoyándonos, estando atentas a las necesidades de las chicas. La verdad que agradecerles, solamente agradecerles por la buena onda y siempre el compromiso de estar... Ah, hoy también, hoy es el cumpleaños de la Gordi. Isa, un feliz cumple, te deseamos, te queremos mucho. Sí, para Isa. Te acabamos todos el cumpleaños. Sí, tal vez. Quizás Héctor nos puede ir preparando la programación del sábado para compartir también con las chicas ahora en piso, para que vayamos viendo, porque bueno, aquí en Misiones continuamos con el torneo Clausura, no sé si se llama fin de año, Clausura. Fin de año, torneo de fin de año, en las cuales son cinco... Ahí estamos, a ver. Ah, jugamos. Sí. Jugamos en crucero. Sede, crucero, por acá, comienza a 14.30. Amarillo, rojo, azul, camioneros. Juegan, chicas. No, 16.30. Crucero, legislativo y hay una tercer sede que ahora vamos a llegar a ver si subimos un poquitito más o bajamos. O son dos sedes, no. Dos sedes, no. Ah, claro, porque están los chicos menores que no juegan porque se están preparando preparando para el nacional. Para el nacional. Entonces, en las dos sintéticas tenemos los siete partidos de la fecha del sábado. Exactamente. Silvina, bueno, ¿podés contar qué son zonas? Son zonas y son zonas de piedras preciosas. A la pucha. Sí, tenemos zona diamante. Las minas de Wanda van a auspiciar el torneo. No creo, porque la verdad que son diamante, esmeralda, zafiro, rubí. Entonces, en cada zona es como terminamos posicionadas dentro del torneo. La primera zona obviamente son los mejores. De los cinco. Exactamente. Es Luz y Fuerza, Capriá, Centro Rojo, Crucero Amarillo y el último... Nuevo legislativo. Y así sucesivamente hasta terminar con la tabla. Y es todos contra todos. Todos contra todos en tu zona. Bien. En cada zona, todos contra todos. Y el campeón recibirá un premio. Un zafiro, un rubí. Un diamante. No solo quitar. Vayan poniéndose en campaña porque vamos a reclamar. Sí, sí, sí. Ojalá. No creo, pero bueno. Chicas, bueno, y también nos estamos preparando para el nacional lo gastronómico, supongo. Sí. Para volver al meollo de la cuestión. Totalmente, totalmente. Sí, un campeonero va a estar presente con sus tradicionales servicios gastronómicos, ¿no? Sí, el gastronómico y el de las chipitas, digamos, las canastas. Las canastas tradicionales. Sí, qué bueno. Exactamente. Qué bueno. Sí, acompañando siempre. Viendo un poco... Hay muchos equipos este año. 41 somos, sí. tres. siete locales y treinta y seis de... Va a ser muy lindo. Sí, muy lindo nacional. No me da el número treinta y cuatro. Sí. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Va a ser un lindo número. Espero que nos acompañe el tiempo. Por favor. Por favor, subí. Sí, porque ya hemos pasado por otros nacionales realmente que nos han vapuleado el tiempo. Pero bueno, espero que nos acompañe. Bueno, y un poco lo que decíamos con los invitados anteriores. Siempre la idea de todas de jugar y jugar modalidad once. O sea que hasta donde se pueda mientras que no haya peligro para la salud y bueno, y la infraestructura de hay que jugarlo. Entonces, bueno, ahí estaremos todas nosotras acompañando el desarrollo del torneo para facilitar eso, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Esperemos que realmente nos acompañe y lo ideal es el once. Por favor. Por favor. Porque la pista tiene otro reglamento, son cinco jugadoras, por lo general los equipos están quince jugadoras, te quedan mucho afuera, es otro el de gaste, sí, sí, y ahí se vienen otros problemas, obvio. Sí, pero no le vamos a contar esto porque no va a suceder, porque se va a correr el pronóstico del tiempo. Chicas cuartas en un torneo nacional estrenando categoría. Totalmente. ¿Cómo fue ese último minuto que quizás te queda un sin sabor, pero la campaña que han hecho mujeres? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Fue una definición por un gol? ¿Qué pasó en ese último partido? En el último partido en que podíamos llegar a ser podio, perdimos por 1 a 0 y teníamos posibilidad de llegar a penales, bueno, pero pasó algo y bueno, nos hicieron un gol, claro, situaciones, estábamos ahí, ya faltaba por poquito para que termine. Ya terminaba el partido. Y vino el gol, así que bueno, yo, como en mi experiencia, lloré mucho después de que terminó el partido. Lloré de, no sé si, de impotencia, pero me daría a llorar. Y nos ha pasado a todas, creo, esas situaciones. Porque nos faltó así un poquito para... La verdad que eran equipos muy, físicamente eran equipos muy buenos los dos últimos que jugamos, pero igual estuvimos prácticamente a la par de los mismos, pero bueno, a veces no todo sale como uno espera, así que lamentablemente no pudimos... pero una sorpresa grata para todo, todos misiones que... Realmente nosotros también estamos sorprendidas y... y... y haber llegado a esa instancia también nos fortaleció como equipo. Claro. Como jugadoras, como jugadoras, como equipo, como jugadoras, jugando en la cancha, rivales realmente que... primero que no conocía, no conocíamos el juego y nunca estuvimos, nunca nos achicamos como decimos nosotros en nuestras guerras. Siempre estuvimos a la altura y bueno, a veces no es suerte, es así, es así, pasa y bueno, perdimos. Esa era una de las posibilidades y ¿qué va a ser? Sí, el sabor de que te queda es como que pudiste, tan cerca acarañando y no pudiste, pero igual conformes con el resultado, la verdad que felices también. Si no le erro, es la primera vez en la historia de camioneros que tiene un resultado tan alto a nivel nacional y por ahora es el resultado de los equipos misioneros más altos que han traído a la tierra colorada. Buenísima. Así que felicitaciones chicas. Ojalá, ojalá. ¿Qué pasó? Que no trajeron de regalo. Ah, la verdad también les traje el sed. Las chicas se hidrataron con agua mineral, Gatorade, estuvieron concentradas mirando fútbol, toda esa parte no. No, 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 absolutamente no. Concentradísima. A la vuelta es otra cosa, no quisiera revisar la bodega del colectivo, ¿no? no, no, no. No tuvimos mucho tiempo de hacer shopping, así que... Tampoco. Esto es decir que nos centramos en el nacional, en jugar. Sí, la verdad que sí. En oro y copa de oro. Así que, bueno, chicas, felicitaciones desde acá, desde el programa, el nombre de More que en estos momentos está en algún lado del país, Catamarca, Catamarca, y seguro está siguiendo porque ella se pone en Facebook, manda comentarios. More, está todo en orden por acá. Tengo a las camionetas en el piso y bueno, dándoles las gracias y esperando tenerlas en otra oportunidad y nos vamos a encontrar el jueves si Dios quiere personalmente y el miércoles también por Canal 6. La próxima semana 21 a 30 también con nuevas sorpresas y nuevos invitados. Y ojalá que el campeón del nacional que se realiza acá sea el misionero. ¿Qué tal tengamos un podio totalmente misionero? Qué orgullo. Qué lindo. Y qué incentivo también para proyectos quizás como nos planteó recién y nos dio la primicia de luz y fuerza que comienzan con su cancha. Todas estas cosas ayudan y lo sabemos por experiencia. Todos estos movimientos que generan los nacionales acompañan esas iniciativas siempre. Los buenos resultados también hacen que la gente nos mire y vea que nuestro sacrificio que no es solamente ir a jugar también hay otros sacrificios detrás que cada una que cada equipo lo hace y que bueno que se vean reflejados en una cancha es excelente. Es un sueño hecho realidad. Y necesitamos más cancha la realidad que necesitamos más cancha Esa es la realidad. Es así. Es así. Es así.